Después de este parate que hubo, obligatorio y antes incluso con problemas en el fútbol nacional, se reinicia el torneo de la división profesional este fin de semana. ¿Ventajoso o desventajoso para tu equipo? Sé que ha sido malo desde todo punto de vista. No se jugaron las dos últimas fechas que se deberían haber jugado. Para nosotros es desastroso, tanto en lo deportivo como en lo económico. Una es consecuencia de la otra, pero ya está. Seguimos de mal en peor, seguimos para atrás. Esperemos que de una vez por todas los actores principales y que manejan nuestro fútbol trabajen a conciencia y no puedan hacer las cosas solamente para salir del paso. Creo que hemos visto que nuestro equipo a nivel internacional no somos ni la sombra de lo que éramos años atrás. Que en términos de selección pasa lo mismo. Entonces, volvemos a hablar lo que de repente 30 años atrás hablábamos y nadie nos tiraba pelota como no nos las tiran ahora. Los campeonatos no son los que deberían haber. La participación de los equipos no solamente puede ser de entrenamiento, tiene que haber competición. Y es lo que en Bolivia no tenemos, es competición. Y mientras no solucionemos esos problemas, obviamente que los problemas económicos siempre van a existir. Porque si yo soy patrocinante de un club y ese club no juega, ¿para qué me sirve patrocinar a un equipo para que entrene? Yo veo de esas perspectivas, espero que no me metan proceso por estar diciendo lo que digo. Pero tenemos que ser realistas de que las cosas no están funcionando bien o no funcionan. Que más bien, en vez de acercar esa brecha que hay entre el empleador y el empleado, en vez de achicarla, yo creo que se ha alargado mucho más aún. Y es una pena, porque creo que muchos años, y me incluyo en eso, hemos trabajado para que nuestros jugadores tengan, así como hay deberes de los clubes, el jugador sepa cuáles son sus obligaciones, para que nosotros seamos cada vez mejores profesionales, para que ese tilde que tenemos de hace años atrás, que solamente somos unos pateacueros, deje de desaparecer. Y más bien, creo en este momento que se ha acentuado.